bienvenidos al show de reddy froggy y a fin qué bueno que vinimos a comprar verdad reddy reddy ah perdón es que me aburrí no ves que se está haciendo mucho de noche yo quiero mi cereal no quiero fruta yo quiero mi cereal yo quiero mi fruti quiero mi cereal no quiero tu frutita en serio ya dame mi cereal pues jamás dame mi cereal cuesta 100 pesos dame mi cereal ok fin